El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Aquí estamos, una vez más, para gozarnos juntos la vida. Esta vida que elegimos, esta vida que intentamos disfrutar todos los días, esta vida que queremos hacer mejor con quienes amamos, a quienes cuidamos, a quienes protegemos. Y hoy sí que vamos a hablar de protección. Bienvenidos todos los que se conectan a esta hora. ¿Qué más, Moni? Hola, León, hola a todos. Bienvenidos. Bien, este tema de hoy me gusta. Tiene muy florecita. Tratando de florecer. Ya floreciste. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos gustó mucho, cuando lo hablamos sobre todo desde la prevención, del que hemos hablado en repetidas oportunidades, pero que se vuelve a presentar porque estamos próximos a vivir el foro que hace parte de esta estrategia de Tejiendo Hogares o que busca más bien la prevención contra el abuso sexual infantil. El foro será la próxima semana, ya entraremos en detalles. Estará nuestra primera dama contándonos detalles de días, fechas, dónde se pueden inscribir, cuáles serán las temáticas, pero será imposible abordar esta invitación al foro sin antes hacer un preámbulo sobre el tema como tal del abuso sexual infantil. Nunca está de más tocarlo, hablarlo de frente, sin tapujos, mencionarlo y llenarnos como padres de estrategias para enseñarles a nuestros hijos a no caer en esto de ser víctimas del abuso sexual infantil, pero también dar un paso más allá. Nos hemos dado cuenta de que los llenamos de estrategias de prevención, pero en el caso en el que se presenta, a veces ellos no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, no saben cómo actuar y también en eso queremos seguir trabajando. A veces ellos no saben qué hacer, cómo actuar y a veces nosotros no les creemos, a veces dudamos. Y es importante empezar por ahí. Así que invitados a conectarse a nuestro programa, a comunicarse con nosotros. Hoy les voy a dar un número de teléfono diferente a la habitual. Hoy nos pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros al 301-786-9174. Repito el número, ahí está en pantalla, 301-786-9174, para que se comuniquen con nosotros, participen sobre este tema y como lo decimos todos los días, aprendamos entre todos, juntos, con sus opiniones, con sus testimonios, con sus inquietudes sobre estos temas que nos interesan a todos como integrantes de una familia. Yo los protejo y tú, será el nombre que este año le han dado al foro contra el abuso sexual infantil. Y antes de llamar aquí a nuestros expertos, un breve recorderis, no está de más pedagogía en esto del abuso sexual infantil. Bien, ahí está clarísimo el mensaje. Ahora que lo ves, di nomás, a muchos papás les cuesta tocar este tema con los hijos, muchas veces no saben cómo abordarlo. Un video, por ejemplo, como estos, puede ser una buena disculpa, una buena manera de romper el hielo, de entrar en materia sin tener que ser tan explícitos, pero sí directos. Me gustó lo de la rima, Moni, a mí me gusta mucho lo de la rima, me parece que es una buena... Mi boca no se toca, podemos decir, con el trasero, cero, con los senos, menos. Y con mi pene, pues acceso no tiene, permiso no tiene, tampoco, y ahí está, claro la cosa. Clarísima, mejor imposible. Pues para hablar de este tema, ahora sí, de una vez, llamemos a nuestra experta hoy a Paso a Paso. Hoy nos acompaña en Paso a Paso Catalina Berter. Catalina, bienvenida. ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Catalina es psicóloga de la Corporación Cariño y es coordinadora del programa Aprendiendo a Cuidarme. Además, es mamá de Mateo y Juan Pablo. Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Bueno, no, antes de llegar allá, ¿qué hace la Corporación? ¿Qué es la Corporación Cariño? La Corporación Cariño es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja a favor de la niñez a través de estrategias educativas y promocionales. Nos dedicamos en todo el trabajo con la comunidad para los temas de prevención de todo tipo de violencias que afectan la niñez, especialmente el maltrato y el abuso sexual infantil. ¿Considerado entonces el abuso como un tipo de violencia? Tipo de violencia, sí. ¿Está tipificado? Está tipificado como uno de los tipos de violencias sexuales que afectan a niños y adolescentes. Se habla de abuso sexual como tal, abuso sexual infantil, porque es una manera genérica de hablar de ello, que es directamente contra los niños y los adolescentes. Por eso se habla del abuso sexual infantil. Es un trabajo, me corrige si no, diría yo agridulce. Sí. Sí. Es un trabajo que alguien lo tiene que hacer y que estamos inmensamente agradecidos con esta administración que lucho por esta lucha, valga la redundancia, tan dura. ¿Por qué? Porque alguien tiene que trabajar en la prevención del abuso sexual. Cuando hablamos de abuso, es un tema que no se puede hacer de manera individual, también es un compromiso colectivo. ¿Ustedes, digamos, han... ¿Hace cuánto existe la corporación? Hace 41 años. Hago la pregunta porque ha sido un recorrido largo en el que han tenido un contacto permanente y directo con el tema de abuso sexual infantil, pero ¿por qué necesitaban el apoyo de un gobierno para poner esto de frente y poder dar esa lucha en conjunto? Porque esto tiene que estar en la agenda pública. Sin duda, sin la agenda pública no llega a todas las familias. ¿Trataron antes de hacerlo? Sí. Y hemos tenido el apoyo también, pero nunca ha sido tan incondicional. La primera dama se dedicó a trabajar específicamente el tema y hacerlo y ponerlo en la agenda pública. Entonces, eso ha facilitado mucho el trabajo, ha facilitado que muchas más familias estén educadas frente al tema. Y, obviamente, en la atención nos ha ayudado muchísimo porque ya tenemos más comisarías, tenemos comisarios muchos más sensibilizados. Esa es la parte dulce del asunto. Exacto. Esa es la parte más dulce, sobre todo que para la resignificación de ese niño que está siendo abusado, es muy importante ese otro paso después de ser abusado. ¿Quién me va a reparar el daño? ¿Cierto? ¿Quién va a acompañarme frente a todo eso que me hicieron? Y ese reparar no es solamente en temas de salud de mi cuerpo o de mi salud mental, sino también de la reparación de saber que ese otro que me hizo daño está pasando algo con él. Eso hace parte de su reparación. ¿Qué tanto hemos avanzado, Catalina? Mucho. No es el esfuerzo de la administración, lo has dicho, tejiendo hogares, canciones, campañas, estrategias. Nosotros hemos también creado nuestras propias canciones. ¿Hemos avanzado? ¿Se nota? ¿Nos falta mucho? Hemos avanzado inmensamente. Tanto que ya las instituciones educativas reconocen que hay una ley para ellas, que salud tiene una ley también para responder en el tema y que tanto la familia como el Estado, como también las entidades privadas, tenemos que trabajar por el tema. Como les decía, no es un asunto individual, es un asunto que nos compete a todos. Necesitamos toda una comunidad para cuidar a un niño. Toda una comunidad para cuidar a un niño. María está con nosotros en el 301-786-9174. María, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo vas? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, María. Contentos de escucharte. Muchas gracias. Me gusta mucho el programa. Yo doy un testimonio del tema que se está dando hoy, que yo tuve una hija que fue tocada por el papá y la amenazaba para que no fuera a contar nada. Y esa niña se levantó con un trauma y nos vino a contar cuando tenía como 20 años. Entonces me parece terrible esas cosas. María, muchísimas gracias. ¿Qué hacer en estos casos? Nos pasa muchísimo, muchísimo. Es más, nuestra cultura tiene una dificultad y es que ha aceptado el abuso sexual como una dinámica familiar. Y hemos avanzado tanto que hemos logrado de que las familias se pregunten qué está pasando al interior. Cuando estamos hablando de prevención, el primero que tiene que saber qué puede suceder es mamá y papá. Y ellos tienen que estar abiertos a las alarmas. Nuestra cultura ha avanzado en hablar de sexualidad con nuestros hijos. ¿Cierto? Yo ya lo hago. Ustedes probablemente lo hacen en la escuela. Estamos insistiendo todo el tiempo a los papás que lo hagan. Pero antes no. Entonces era muy difícil que los niños se acercaran a decir alguien me tocó porque esos temas no se tocaban. Y si bien ustedes hacen una encuesta con sus amigos, van a encontrar que aproximadamente de cada 10, 6 fueron víctimas de abuso. En este momento ha mermado, pero no quiere decir que no suceda. Al contrario, sucede mucho también. Pero en nuestra época, cuando nosotros éramos niños, sucedía también mucho, incluso mucho más. Ahora los niños tienen voz y los niños pueden decir, me están tocando, no me gusta ese tío como me mira, ese tío no me gusta como me habla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la prevención es educar a los adultos. Es suficiente con que un niño tenga un adulto enamorado de él y en el mejor sentido de la palabra, enamorado de su cuidado, enamorado de que esté pendiente de lo que piensa, siente, le sucede, le esté mostrando todo un camino. Y ese adulto no tiene que ser papá y mamá. Puede ser una tía, puede ser un abuelote, puede ser un hermano. Pero solo con que un adulto esté al cuidado de un niño, ya estamos protegiendo a ese niño. No necesitamos tampoco una red muy extensa, que es lo ideal, pero con que trabajemos que ese niño tenga uno, ya lo estamos cuidando. ¿Y qué pasa, Catalina, con esa regla de dos adultos, un niño, por lo que las estadísticas indican que en muchos de los casos es la persona más cercana al niño a la que comete el abuso? Sí, siempre. Eso es en cuidado y cuando estemos presentes, que nunca dejemos a un niño solo con un adulto, siempre que estén dos. Dos niños, un niño y dos adultos, pero no un adulto y un niño. Si hay una sola persona enamorada de ese niño, frente a su cuidado, va a garantizar esa regla de dos. Me refiero, es que no necesita, es que me hace acordar, es de una historia, de un niño que decía la mamá que había sido abusado porque es que él no tenía papá. Muchos niños no tienen papá, muchos niños no tienen ni mamá ni papá, pero tienen una persona que vela por su protección. Entonces, vela porque ese niño nunca se queda al cuidado de una sola persona. Ahora, tenemos que estar los cuidadores siempre al tanto de quién está alrededor del niño. Y una de las alarmas gigantes es tener mucho cuidado con esas personas que quieran estar más tiempo con sus hijos que usted mismo como papá. Ese tío que constantemente quiere y quiere estar con el niño y a solas, póngale cuidado. Eso es una alarma, porque los adultos, nuestra estructura no es para estar todo el tiempo con niños. Esta breve historia que relatas acá me hace pensar a mí en nuestras vidas reales y aquí tal vez viene la parte más agria de este cuento agridulce en el que ustedes se han metido y al que muchos de muchas maneras nos toca escuchar historias que nos llegan en las que tratamos de ayudar y de gestionar. Pero, ¿cuáles son esas historias todas en sus individualidades? Claro, al más mínimo abuso marcan, pero es que a veces pensamos que son cosas salidas como de la ciencia ficción y no ocurren. Y a veces toca contarlas para que prendamos las alarmas como una especie de terapia de choque y entendamos que es que nosotros somos los responsables de los niños. Esas historias que te han marcado como persona más que como profesional. De hecho, hay una historia que nosotros documentamos porque es una historia muy triste y es de una niña. Su mamá era enfermera, ¿sí? Y su mamá en su trabajo pues tenía que responder, ¿cierto? Entonces dejaba el cuidado de sus dos abuelos, el cuidado de la niña. La niña tenía cuatro años y la niña jugaba mucho con su abuelo. Su abuelo era mecánico y su abuelo le enseñó a llamar las partes de su cuerpo como un carro. Entonces la mamá llegaba y decía, ¿a qué jugaste hoy con el abuelo? Mamá, a los carros. ¿Y qué hicieron? No, me revisó el chasis, me organizó las llantas. Entonces la mamá le parecía un juego normal porque como el abuelo le daba carros, jugaban al mecánico en presencia de ella. No es que eso no está conmovedor y bonito. Sí. Pues escuchar que la nieta jugaba los carros con el abuelo. Bueno, aparentemente el abuelo era un abuelo cuidador, ¿sí? Era un abuelo que respondía por su niña, por su nieta. Pero finalmente cuando estaban a solas, confundía toda la historia. Entonces el chasis eran sus nalgas, ¿cierto? Los cables eran sus dedos, sus senos, era la parte delantera del carro y así se los confundía todo el tiempo hasta que un día llegó la mamá y le dijo, ¿a qué jugaste? La niña se puso muy triste y le dijo, no me gustó porque los cables me dolieron mucho en el chasis, ¿cierto? Entonces la mamá le decía, pero ¿cómo que te dolieron? Sí, mamá, sentí como hacer popó. Entonces la mamá dijo, ojo, ¿qué está pasando? ¿Cómo es el juego? Y la niña le muestra inocentemente porque cuando hay un relato y sobre todo en niños de primera infancia son espontáneos, le dijo, sí, entonces los cables entraron por aquí y entraron por allá. Entonces la mamá ahí fue donde se dio cuenta, ¿cierto? Obviamente llevaron ya a la niña a la clínica y efectivamente la niña tenía un desgarre, tenía una infección urinaria por el tocamiento del abuelo. Nunca la penetró con su pene, pero sí la penetraba constantemente con sus dedos. Les decía yo que esas historias parecen sacadas de la ciencia. Y es muy importante decírselo a todos los televidentes, la mayoría de los abusadores están en los retratos de sus casas y si no están cerca son los vecinos. ¿Por qué? Porque ellos hacen un análisis muy completo sobre cuáles son los niños que pueden ser víctimas y por lo general son los niños que quedan solos, que no tienen muy buenas habilidades comunicacionales. Por eso la habilidad comunicacional con los niños hay que trabajarla todo el tiempo, la exploración de sus sentimientos y emociones todo el tiempo, que ellos estén siempre diciendo cómo se sienten, qué sintieron con esas personas. Y es un asunto de no estar muy prevenidos con todo el mundo, pero sí al cuidado de los niños. Sobre todo, Cata, me parece importante repasar como esos tipos de abuso. Muchas veces pensamos en abuso sexual, solamente en una penetración, en una relación sexual y hay otras formas de abuso. Las tengo aquí, las repasamos enseguida, después de escuchar a Paola, que está en la línea con nosotros. Nos están llamando al 301-786-9174. Paola, bienvenida paso a paso. ¿Cómo vas? Muy buenas tardes. Bien, ¿y ustedes? Muy bien, Paola. Contento de escucharte. ¿Cómo quieres participar hoy en nuestro tema? Sí, mi reina. Quisiera tener una opinión con la psicóloga sobre los niños. Te escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Sí, mira, la verdad es que todos los padres tenemos como un cierto saúl al hablar de sexualidad con los niños, ¿cierto? Entonces, voy a saber la doctora si me recomienda para yo poder llegar a este tema con una niña de cinco años. Listo, Paola. Lo primero que vamos a hacer es aprender a llamar las partes de nuestro cuerpo, ¿cómo se llaman? Nosotros les enseñamos incluso canciones de cabeza, hombros, rodillas y pies y pasamos derecho, pero con tal de no mencionar vagina, nalgas, pene, eso parece como si fuera un tabú. O cambiamos. O cambiamos. Un pajarito, la florecita, que después se vuelve parte de un carro y pierden el sentido. Exacto, pierden todo el sentido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con los niños de primera infancia es que se reconozcan su cuerpo, cómo se llama y cómo es. Que las niñas tienen vagina, que los niños tienen pene. Aquí había una historia, recuerdo alguna vez, parecida a la del carro, donde la niña contaba siempre que el abuelo, bueno, o el abusador, sea quien haya sido, se le comía la galleta. Y claro, le habían enseñado que la vagina era la galleta. Es que por lo general es así. ¿Y quién sospecha? Por lo general es así. Y yo tengo una historia de una profesora, incluso me tocó a mí atender el niño, y yo veía que el niño todos los días llegaba llorando a mi taller, al taller de Aprendiendo a Cuidarme. Eso fue hace mucho tiempo, cuando yo todavía hacía talleres. Y yo veía que el niño llegaba y lloraba y lloraba y la profe me decía, no le pongas bolas, perdón la palabra, no le pongas atención, que él siempre llora porque es que lo lamben. Y yo lo lamben. Si es que el hermano le lambe el pelo para peinarlo y lo deja muy lambido y a él no le gusta. Eso hace más o menos 12 años, entonces donde la presentación personal y el peinado en los colegios era fundamental. Y me siento yo a hablar con el niño y resulta que no era el lambido del pelo, era el lambido que le hacía su hermano en el pene. Pero nadie se había percatado de que el niño necesitaba era explorar y decir y tenerlo inmerso en una conversación. Nadie le había preguntado ¿por qué te molesta que te lamban el pelo? Y así comencé. ¿Por qué te molesta que te lamban el pelo? No, es que no es el pelo. Entonces él me decía, porque es que sí, era relacionado con el pelo porque sucedía todo. cuando él lo bañaba, lo organizaba, lo peinaba y lo llevaba a la escuela. Entonces antes de vestirlo, siempre tenía sexo oral con el niño. Entonces el hermano decía que él llegaba porque le había lambido el pelo. Pero entonces cuando comienzo a hablar con más precisión de por qué si le dolía la cabeza, entonces me dicen no me duele la cabeza, me duele el pene. Ok. Eso es entonces lo primero, llamar las cosas por su nombre. Llamar las cosas por su nombre. Permitirle a que los niños que mencionen la palabra sexo. ¿Y qué es el sexo? Cuando los niños de primera infancia llegan y hablan porque ya todo lo escuchan, pongan una canción de reggaetón y ellos cogen las palabras y las empiezan a preguntar, es mejor que la mamá le explique a que se lo explique un otro. Entonces es mejor explicarle qué es sexo, qué es sexualidad, cómo llegan los niños. Y hay una muy buena manera y es por ejemplo los cuentos infantiles tradicionales. Nuestros cuentos infantiles todos recogen diferentes tipos de violencia contra la niñez, los tradicionales. Por ejemplo, caperucita roja aquí es fundamental para trabajar la prevención del abuso sexual. Y cuando empezamos a trabajar con los niños, caperucita roja, ¿y qué pasó con caperucita? Se perdió en el bosque. ¿Y por qué se perdió en el bosque? Porque no le hizo caso a la mamá y ¿qué estaba haciendo la mamá? Entonces ellos empiezan, ¿y si tú fueras caperucita? ¿Y si tú te perderías en el bosque? ¿Y si llega un lobo a comerte? Y empecemos a preguntarle. Los niños tienen mucha información. Y cuando uno entra en primera infancia a decirle y cuando el lobo te quiere comer, ¿tú sabes qué es que se quiere comer el lobo? Ellos empiezan, sí, me empiezan a morder y le quitan la cabeza. Ellos son los más dramáticos del mundo. Pero entonces nosotros, sí, se le quería robar el cuerpo y lo quería tocar y lo quería besar. Pero entonces ahí es donde entra la pedagogía de mamá y papá o de ese cuidador que acompaña y dice, hay caricias adecuadas y caricias inadecuadas. Caricias que te hacen sentir feliz y otras que no. Y tienes mucha información y términos que a veces somos nosotros los que tenemos que aclarar. Lo digo porque esta semana me pasó con uno de mis hijos, estábamos en una conversación y yo le digo, no, eso es puro porno. Y yo le decía, ¿y qué es porno? Ah, no, eso es una página de internet. Y esa era la información que él tenía. Ya me tuve que entrarme a conversar. Pero ahí sabe que uno que escucha muchas palabras, tiene muchos términos en la cabeza, que a veces saben que son, otras veces no. Yo llegué a recoger a Florencia al jardín y me dijo, mamá, ven, te voy a presentar a mi novio y me trajo una chocolatina. Y yo, preséntame a tu novio, me presentó al novio. Y yo le dije, Flor, ¿y para qué es un novio? Para jugar en el parque. Ya. ¿Qué más información? No. No necesitamos darle más información. Vamos hasta donde el niño nos lleve. Como hay otros niños que ustedes les preguntan y ellos sí te sacan todo el relato. Y allí es donde ya buscamos ayuda. Entonces, vamos claramente con estos pasos como para acercarnos a ellos. Llamar las cosas por su nombre, utilizar los relatos, por ejemplo. Sí, todos los relatos, todos los cuentos. Para hacer pedagogía. Sí. Y también acompañarlos en sus juegos. Ellos en los juegos, ellos, los niños de primera infancia nunca te van a dar información de ven, vamos a hablar. Ellos no te lo van a soltar. Pero si vos observás cuando el niño se sienta con sus muñecas, con sus carros, con sus juguetes tradicionales o con sus pares, ellos ahí juegan. A los niños les encanta jugar con papá y a mamá. Somos nosotros los que no queremos jugar con ellos. Entonces, si usted tiene alguna intención, póngalo en un juego. Juegue con él. Juegue con él. Lleve usted la intención. Listo. Hay también muchas herramientas tecnológicas como el video que acabamos de ver. YouTube, ustedes ponen prevención de abuso sexual y te van a sacar un montón de canciones, cuentos, relatos. Eso sí, recomiendo. Vea lo primero a solas y considere si es el adecuado para su hijo porque también depende de la edad, depende de qué proceso sexual está. Y también hablar de sexualidad es que cuando yo hablo de abuso sexual infantil tengo que hablar de sexualidad y tengo que estar explicando qué es género, qué es sexo. Mi hijo tiene ocho años y hace dos días me pregunto mamá, es que yo no puedo jugar con José y yo, ¿por qué? Porque dicen que soy gay. Y yo, ¿y qué es ser gay? Ah, no sé mamá, eso es muy raro, es como dos hombres que se dan besos. Entonces, ya es hora de entrar a hablar a conversar sobre el tema. Sobre la identificación sexual, ¿cierto? Entonces ellos con lo que escuchamos del día a día son los que nos van a ir llevando en qué momento hay que introducir todo el tema de sexualidad. Escucharlos más. Escucharlos más. Los oímos todo el tiempo pero no los escuchamos. Exacto, muy bien. Vamos a ir a una pausa con este dato en paso a paso y ya volvemos para seguir conversando con Catalina. Yo los cuido y tú. Nuestro dato nos cuenta que en este cuatrienio 54 mil ochenta y dos niños, niñas, adolescentes, cuidadores, maestros recibieron herramientas para prevenir el abuso sexual infantil bajo el modelo de la estrategia Aprendiendo a Cuidarme. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. a paso a ustedes, envíen sus correos sus videos, sus fotografías sus grandes citas pequeñitas a paso a paso a robatelemedellin.tv hoy nos pueden llamar al 301-786-9174 y se comunican con nosotros. Nosotros seguimos hablando aquí de todo el tema de la prevención del abuso con Catalina que ya decíamos tiene un trabajo bastante agridulce hemos hablado como decíamos ahora de las formas de prevención te estaba contando ya ahora una historia, venía yo en el carro y mi hija de repente de la nada me pregunta, mamá si alguien intenta abusar de mí, ¿qué debo hacer? Yo lo primero que pensé fue, ¿alguien intentó abusar de ti? pero es que nos hemos quedado cortas, claro, yo pues con toda esta información he llegado a replicarlo, a hablar del tema, a hacer todo lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos cuatro años y que hoy estamos tal vez resumiendo pero no avanzamos en enseñarles herramientas de qué hacer, cómo reaccionar si eso llega a pasar es muy importante saber que los niños que tengan información sobre abuso vamos disminuyendo la probabilidad probablemente tu hija no va a ser objeto de abuso, ¿por qué? porque ya tiene toda la información entonces el abusador va a entrar y ella le va a decir no pues yo me asusté, claro mi primera reacción fue alguien intentó abusar de ti no, pero quiero saber si alguien lo hace, ¿yo qué hago? y tienes toda la razón aclarándole siempre al niño que él nunca es culpable y eso es muy importante el niño nunca es culpable así tenga la información porque muchas veces tenemos personas que culpan a la víctima entonces fuera de que es víctima es culpable entonces el niño nunca tiene culpabilidad así tenga toda la información pero eso sí nos ayuda a disminuir ¿por qué? porque hay muchos estudios incluso en Estados Unidos que nos dicen que la prevención primaria que es obtener la información de la enfermedad o en este caso de la violencia ayuda a que yo minimice todos los riesgos que hay alrededor entonces yo tener la información eso ayuda a minimizar ahora el victimario siempre escoge esos niños que ahorita lo decíamos que no tienen habilidades comunicacionales que no tienen un adulto protector que siempre está solo ¿cierto? cuando nosotros les decimos al niño ¿qué vas a hacer? siempre les tenemos que decir primero cuenta busca ayuda ahorita me preguntaba Leo por los diferentes tipos de abuso ¿cierto? tenemos básicamente para el televidente para que lo tenga muy presente dos categorías grandes donde se encierra a nivel social los diferentes tipos de abuso sexual con contacto y sin contacto con contacto son todos aquellos abusos que hay una interacción con el cuerpo del niño hay una manipulación del cuerpo del niño con contenido sexual ¿cierto? entonces es erótico entonces hay manipulación de órganos genitales hay besos con carácter sexual hay penetración y lo sin contacto es todo lo que tiene que ver con contenido que no tocan al niño pero que rompe su desarrollo sexual podemos hablar de contenido pornográfico fotografías comentarios obscenos vincular a los niños dentro del tema sexual desde lo visto cuando yo le cuento todo esto al niño ya le estoy dando herramientas para que él cuente pero el niño acuérdense que el niño está sujeto al poder de ese adulto el victimario siempre goza de un poder ya sea de la fuerza ya sea de la manipulación o ya sea porque lo engañó entonces cuando decimos busca ayuda por lo general fue cuando pasó porque un niño si está con alguien si puede gritar pero muchas veces no funciona pero no quiere decir que no se lo vamos a decir grita busca ayuda escapa es más fácil decirle nunca permanezcas con un adulto solo no pases por la tienda solo no te quedes en el parque jugando solo es más fácil decirle que hacer para prevenirlo antes de que hacer cuando está en el hecho pero y que hacer cuando está en el hecho en el extremo caso de que está en el hecho que grita huye pega patalea pues claro la idea es no llegar allá pero hay casos en los que ya de hecho puede que se esté presentando el abuso y el niño esté callado si es un tocamiento le queda fácil gritar buscar ayuda pero si es un acceso carnal violento muchas veces se culpabiliza mucho más el niño porque no dice nada y con eso de que hacer es muy delicado porque las víctimas se sienten ya culpables porque no hicieron nada contar siempre entonces es la opción contar sí antes durante y después exacto cuando te sientas huye trata de salir del lugar pero no qué hacer porque ellos se quedan en no hice nada y el cerebro también por mecanismo de defensa muchas veces se desconecta y al desconectarse no hizo nada un atraco hay unos que son impulsivos y van y otros dicen no hice nada no hago nada sí entonces qué pasa cuando les enseñamos mucho qué hacer en ese momento qué ayuda es para la culpa hay que enseñarles es cómo prevenir todas las alertas clarísimo 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 vamos a la línea Marta abuela de Isabela está con nosotros Marta bienvenida ¿cómo vas? muy bien muchas gracias a ustedes muy bien contentos de escucharte que te hayas comunicado tu pregunta tu opinión ¿qué nos quieres compartir? yo también muy feliz de comunicarme del programa y más con un tema tan delicado como este bueno lo que yo quiero mencionar es tengo una nietecita de tres añitos a quien le estamos incluyendo mucho sobre el destocamiento la niña está en un hogar de buen comienzo y le hablamos mucho al respecto igualmente en el jardín donde está en el hogar les hablan mucho al respecto y eso es muy interesante y también pues quería mencionar que mi niñez fui fui víctima de tocamientos cierto por parte de los tíos de ambas familias por parte del papá y de la mamá pues antes eran demasiado confiados pues con con los niños a uno simplemente le decían para que afuera donde los abuelos uno iba pero uno no sabía que a lo que le esperaba hacer y también de una primita que a sus 12 años corrió a mi casa para decirme que estaba sufriendo abuso por parte del papá y la niña pues desde los 3 añitos el papá jugaba con ella al doctor y desde su cara al doctor eran los tratamientos a los que el papá la sometía y la forma en que él la despertaba para ir al colegio era el tipo que acababa de trabajar a las 5 de la mañana y a esa hora él llegaba a despertar a la niña para ir al colegio con una mano metida en sus cenitos y la otra en la vagina y de hecho la niña cuando la llevamos pues a medicina legal tenía desgarros vaginales precisamente porque por las cosas a las que el papá la sometía eso era entonces lo que quería mencionar y sugerir a los padres de familia a los cuidadores que cuiden mucho a los niños los niños solitos están en defensa pero tenemos que ser nosotros los que los defendamos así es María y ahí dice algo muy cierto y es cuando en familia nos preocupamos en familia resolvemos a mí me gusta mucho el programa de Tejiendo Hogares porque vincula a la familia una mamá aliviada una mamá que tenga salud mental una mamá que esté recuperada está velando por el bienestar de sus niños yo les he explicado a las mamás una mamá informada además claro va a prevenir pero una mamá voy a poner un ejemplo con depresión con un trastorno depresivo que no se pueda manejar van a ser unos niños que probablemente no van a estar cuidados pero si trabajamos al interior de la familia por la enfermedad de esa mamá van a ser unos niños que probablemente van a estar mejor cuidados siempre la familia es el motor de ese niño por eso les decía ahorita en familia no llamamos papá mamá hijos no familias llamamos todos los que nos queramos cuidar lo digo porque en este momento tenemos muchas tipologías de familias todo ese entorno protector Leo preguntaba ahora si tras estos cuatro años de lucha de poner el tema sobre la mesa de cogerlo con pinzas pero de frente sin tapujos hablarlo visibilizarlo había habido resultados tú decías que se nota muchísimo que nos sigue faltando que tenemos que seguir insistiendo tenemos que seguir insistiendo en la atención de las víctimas tenemos que seguir insistiendo en reparar a esos niños luchar contra ese sistema de salud que muchas veces nos pone muchos tropiezos y entonces un niño necesita un proceso terapéutico de aproximadamente 30 citas como promedio y nos aprueban 10 en 10 ¿qué podemos hacer? ¿cierto? o en 5 sesiones se llena la historia clínica ¿cierto? entonces el sistema de salud aquí como reparación tenemos que luchar mucho más por ello ¿cierto? tener lugares mucho más dignos de atención para las víctimas tenemos que luchar por un derecho victimal donde se luche también por los derechos de esa víctima muchas veces y tengo muchas historias de mamás que dicen fue muy horrible lo que me pasó pero es más horrible entrar al sistema jurídico es mucho más horrible entrar reparar ya a demostrar que mi hijo si fue víctima claro total y sobre todo cuando hablamos de abuso sexual sin contacto donde no hay evidencia sí entrar a demostrar que si fue tocado que si fue manipulado que incluso fue penetrado pero que él contó incluso ocho días después ya la penetración ya ahí no se pierde la evidencia entonces es ahí tenemos que seguir con la tarea hemos avanzado mucho ya tenemos profesionales tanto en justicia en salud como en educación muy sensibilizados que trabajan por el tema pero más que la sensibilización necesitamos gente que realmente tenga el conocimiento para yo sensibilizarme sino que me cuenten una historia pero capacitado es otra Catalina muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias yo siempre llego como a la misma conclusión que me parece genial la campaña de escúchalos pero yo le agregaría como siempre creeles escúchalos y creeles porque muchas veces oímos pero eso pasa de largo y pasa de largo y a los niños hay que creerles rara vez un niño en términos de abuso sexual miente nos vamos a ir al corte de nuevo muchas gracias un conocimiento infinito pues toda la autoridad del caso para hablar del tema al regreso estaremos hablando aquí del foro que será la próxima semana yo los protejo y tú para que conozcan donde pueden inscribirse cuáles serán las temáticas y cómo participar ya volvemos nos vamos al corte con las grandes citas pequeñitas grandes citas pequeñitas mamá mamá tráeme rápido la comida me voy a morir de hambre y no podré vivir más en Colombia pero por qué hija porque en la televisión alguien dijo que en Colombia no se podía morir ni un niño más de hambre la comida rápido Emily cinco años ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso con Matías y Martín en nuestro mamaraz y luciendo sus disfraces volvemos a nuestro paso a paso y tenemos otra invitada especial otra experta Margarita hola Leo Margarita María Gómez bienvenida nuestra mamá con buenas noticias con buenas noticias con información útil e importante sobre todo lo que ya hemos hablado a manera de introducción tips de prevención de abuso familias llamadas muy interesadas en el tema pues llega el foro yo los protejo y tú bienvenida Margarita a hablar de esto y yo creo que tenemos que empezar hace poco hablamos acá de las tres líneas de atención de tejiendo hogares una de ellas que es todo lo que tiene que ver con el tema de abuso sexual infantil donde aparece el foro como se resume más o menos todo esto bueno Moni buenas tardes a todos que rico estar aquí nuevamente con ustedes bueno así es hoy les tenemos una invitación muy especial que está alineada con toda esta estrategia de prevención del abuso sexual infantil el mes de noviembre exactamente el 19 de noviembre se celebra pues o se conmemora se conmemora esa es la palabra el día internacional contra la prevención del abuso sexual infantil bueno y más que eso nosotros hemos querido pues estructurar toda una estrategia de prevención del abuso del abuso hablamos desde enero hasta diciembre cierto no podemos parar de hablar de este tema tan sensible vamos a tener un evento muy especial al cual están invitados todos ustedes es un evento dirigido a la ciudadanía en general en el cual les hablaremos del abuso sexual infantil allí vamos a tener temáticas muy especiales que nos permitirán contar con más herramientas para aprender cómo prevenirlo y también cómo identificar esas situaciones de abuso sexual ese evento se va a realizar se va a llevar a cabo el próximo martes 12 de noviembre en plaza mayor vamos a tener otro día que es el 13 de noviembre entonces ustedes pueden asistir a cualquiera de las dos jornadas ¿qué pasa? el día número uno está dirigido digamos que a la ciudadanía en general a esas mamás a esos papás a esos cuidadores a los profesores y el día dos también puede asistir cualquier persona está las charlas están un poco más enfocadas a esos entes que atienden por decir algo a los comisarios de familia a la fiscalía a la procuraduría a la policía de infancia y adolescencia a los pediatras a las personas que trabajan en las clínicas pero son temas que realmente son pertinentes para todos también invitamos a los psicólogos de las instituciones educativas tanto públicas como privadas ¿qué temáticas vamos a manejar allí? y esto les quiero hablar pues un poquitico entonces el día 12 de noviembre vamos a tener una primera conferencia que habla acerca de la importancia de la familia para prevenir ¿cierto? somos los papás las personas que estamos cerca de los niños los que prevenimos el abuso sexual infantil ¿cierto? ¿por qué prevenir la violencia contra los niños? hay que indagar en eso bueno otra conferencia se llama escúchalos y créeles nada más importante que creerle a un niño cuando un niño nos está queriendo decir algo tenemos que creerlo ¿cierto? nunca ponerlo en duda nunca cuestionarlo y especialmente ponerle atención y cuáles son esas señales que nos están dando los niños cuando están siendo abusados sexualmente este tema me encanta a mí y son los riesgos digitales ¿cierto? vamos a tener a dos expertos que nos van a hablar primero de cuáles son digamos que esas responsabilidades que existen cuando se le entrega cuando se le entrega un celular a un niño cuando un niño accede a las redes sociales siendo menor de 14 años y también mayor de 14 años ¿cuáles son esas responsabilidades inclusive penales que tienen tanto los niños como los adultos ¿cierto? muchas veces pues desconocemos todo este tipo de temas y vamos a tener también un experto internacional que nos va a venir a hablar acerca de todos esos tipos de violencias digitales ¿cierto? cómo se accede a nuestros niños a través de las redes sociales vamos a hablar también de las consecuencias del silencio de las consecuencias cuando no atendemos un caso de abuso sexual cuando lo ignoramos cuando somos indiferentes ante una situación como esta y cuáles son las señales que nos dan los niños cuando están siendo abusados sexualmente son temas prácticos son temas sencillos y son temas que nosotros necesitamos que los padres de familia y la ciudadanía en general tengan muy bien interiorizados y sean completamente conscientes será Margarita una jornada que se extiende todo el día desde las 8 hasta las 5 de la mañana quien quiera ir de la tarde yo que dije de la mañana de 8 a 8 de 8 a 5 de la mañana vea pues desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde quienes quieran ir en la mañana pueden hacerlo porque conocemos las limitaciones quien se inscriba puede participar en todas las actividades en todas las conferencias vamos a tener transmisión por nuestras redes sociales y bueno yo te entrego exactamente Moni de aquí al viernes por donde vamos a transmitir para que ustedes también le cuenten a la gente que creo que vamos a tener otros canales a través de los cuales ustedes también van a poder acceder a este foro este foro es posible gracias a que aliados y entidades privadas que me parece importante resaltarlo eso es muy importante Moni este foro se venía haciendo digamos que por parte de un grupo pequeño de organizaciones entramos como alcaldía de Medellín para fortalecerlo reconociendo también la importancia y lo sensible que es este tema y aquí ya se han sumado muchísimos actores porque nos duele el abuso de Medellín de Antioquia y de Colombia entera ¿cierto? ¿qué es acá lo importante? que tenemos aliados de todos los sectores entonces está la gobernación de Antioquia tenemos a Confama tenemos a la Corporación Cariño a FAN que es la Fundación de Atención a la Niñez tenemos que no se me escape ninguno esperen si era porque después tenemos el Hospital Pablo Tobón Uribe tenemos Asura ¿cierto? tenemos bueno a la Alcaldía de Medellín aquí estamos como todos y cada vez ¿cuál es el propósito de estas alianzas? es ir sumando esfuerzos generar un espacio único que sea rico en conocimiento rico en experiencias del cual todos podamos hacer parte ¿cierto? dicen también que esta agenda se construyó basándose muy de la mano en las necesidades que expresan las familias cuando tejiendo hogares ha ido puerta por puerta comunidad por comunidad a impactarlos digamos que eso está traducido un poco técnicamente porque llevan el nombre de la conferencia pero ¿qué dice la gente del común? ¿qué necesidades siente cuando se toca este tema de abuso sexual infantil? yo pienso que hay como dos grupos de personas las personas que saben que el abuso existe y que lo ignoran ¿cierto? como que no hacen nada para enfrentarlo para atenderlo para actuar frente a una situación lo naturalizan como estamos hablando naturalizado y hay otro grupo de personas que realmente lo desconoce yo era una de esas yo no sabía que el abuso sexual infantil podía llegar a mi casa y que yo tenía que enseñarle a mis hijos a cuidarse entonces no es solo decir prevengamos el abuso tenemos que entender cómo se previene el abuso qué tenemos que hacer qué tenemos que enseñarle a nuestros niños en qué situaciones o momentos debemos estar nosotros alertas como adultos y tenemos que también identificar saber identificar cuáles son esas situaciones o manifestaciones que nos demuestran nuestros niños cuando están siendo abusados porque muchas ocasiones las ignoramos no les creemos o creemos que tenemos las herramientas y realmente no estamos usando el lenguaje indicado la estrategia así es adecuada entonces es formar a la ciudadanía porque esto no es solo de los padres de familia yo creo que es muy importante tener eso claro y es que todos protegemos todos debemos tener esa claridad ¿cierto? yo no sé si he identificado me atrevo a decir que he identificado otro grupo más en términos de abuso sexual acá en el programa con las llamadas Leo y me refiero a muchos papás que al poner este tema sobre la mesa están identificando que ellos fueron abusados y que no han hecho el proceso y están educando niños basados en sus propios miedos ¿cuál es el mensaje también no solo para enseñarle a los niños a prevenir sino para que estos papás entiendan que aún están a tiempo de sanar y crear niños desde la prevención y no desde el miedo? pues Monique tan importante yo creo que una persona que haya pasado por una situación como esta sabe lo que es una experiencia de esas tan dolorosa que marca a una persona de por vida que trae consecuencias tanto a nivel emocional como físico psicológico y de relacionamiento con las demás personas que rico yo antes he entendido algo Moni es que estas personas son más sensibles porque no quieren no quieren permitir que esa historia se siga repitiendo y son esas personas que acuden más a estos espacios que quieren encontrar herramientas también para poder hablar de este tema para exteriorizarlo y bueno yo creo que ellos se tienen que convertir también en esos grandes aliados que nos ayuden a replicar este mensaje cierto desde el respeto y bueno y como tú lo dices es tan importante que una persona que haya pasado por un proceso de abuso sexual elabore su duelo y para eso existen herramientas que la ley digamos que facilita o pone exposición de los ciudadanos que han pasado por un proceso de estos yo les he contado que las EPS están en el deber de atender este tipo de situaciones así hayan pasado muchos años si es que me he dado cuenta de eso la gente se conecta muchísimo cuando hablamos de estos temas y llaman muchas mamás angustiadas es que de mí abusaron y yo no quiero que eso le pase por nada del mundo a mi hijo y eso está muy bien pero es cambiar el chip para no educar desde el miedo sino desde la prevención no desde la angustia sino desde el disfrute de tener una paternidad que podamos disfrutar una maternidad que podamos no sé saborear cada paso que damos incluso cuando hablarles de abuso sexual se trata a mí me parece un momento súper agradable cuando yo me siento hablar con esto con los niños o de esto con los niños más bien es chévere uno encuentra respuesta ellos muestran motivación hay como un punto de comunicación de conexión importante y de conexión muy bonito pero es eso es educar desde el disfrute desde la pasión por educar y no desde el miedo y la angustia si es como esa posibilidad que tenemos los papás de enseñarles a nuestros hijitos a cuidarse a valorar su cuerpo a quererse a que ellos no permitan que nadie les haga daño que nadie los violente pero muy lindo lo que tú dices Moni es enseñarlo desde lo positivo no metiéndolos y excusándolos en el miedo cierto eso es algo muy importante 12 y 13 de noviembre será este foro yo los protejo y tú y pueden inscribirse en www.medellin.gov.co es las tejiendo hogares esas inscripciones están abiertas desde este momento esas inscripciones ya están habilitadas recuerden que la inscripción es completamente gratuita no tiene ningún costo ustedes pueden inscribirse los cupos son limitados no dejen para el final estas inscripciones separen su tiempo así están la mayor cantidad de tiempo que puedan cierto no hay ninguna restricción de todas formas pero qué rico que ustedes también le cuenten esto a sus familiares si la mamá no puede ir pues que vaya el papá que vaya la tía que vaya el abuelo que vaya quien pueda transmitir y ser un canal de comunicación al interior de la familia el foro es tal vez el resultado de todo esto que estamos viendo esos son los talleres de prevención del abuso sexual infantil ahí también bueno ahí tenemos otras imágenes de tejiendo hogares pero sí son espacios realmente muy enriquecedores ya hemos llegado a cerca de 47 mil personas con estos digamos que herramientas de prevención del abuso sexual infantil y bueno que ustedes también puedan beneficiarse de todo esto a los profesores a los psicólogos a esas personas que están en contacto permanente con los niños también les hacemos una invitación súper especial y bueno y miren que también tenemos ese día número dos en el cual queremos reforzar las herramientas que tienen las entidades que atienden a los niños que han sido maltratados y abusados sexualmente son espacios muy valiosos de los cuales toda la ciudadanía puede disfrutar muy bien ahí están pues las imágenes que dan cuenta del trabajo que ha venido haciendo tejiendo hogares que muy valientemente decidió meterse de frente con este tema del abuso sexual infantil y que de cuenta de ello las cifras se han reducido enormemente y que lo que queremos es que ni siquiera tengamos que hacer campaña o sea que seamos conscientes de que somos nosotros los responsables de los niños y que a los niños hay que cuidarlos y es entre todos así es Moni no quisiéramos más denuncias queremos ser abusos ese es nuestro propósito y nuestro sueño con esa invitación nos vamos el link salió permanentemente a lo largo del programa ahí en la pantalla si no lo cogieron lo pueden encontrar también en las redes de Tejiendo Hogares en Facebook en Instagram ahí en el perfil para que den clic y hagan su inscripción no se lo pierdan seguramente allí encontrarán mucha información útil sobre cómo abordar el tema o cómo resolver incluso directamente esas dudas esas inquietudes que tienen con los profesionales que bien seleccionados llegarán a estar y a ser parte de este foro yo los protejo y tú nosotros nos vemos Margarita muchísimas gracias a ustedes gracias allá los esperamos y bueno una invitación muy especial a todos para que no se pierdan este espacio bien a inscribirse nosotros luego mañana en otro Paso a Paso chau 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 Gracias por ver el video.